Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 38 chavos, ok? Esta temporada prometía por el nuevo nodo global, pero como ustedes saben, Kabam, pues, siendo Kabam, ok? La cajetearon, el nuevo nodo que iban a agregar estaba todo bugueado, los luchadores atacantes que se beneficiaban prácticamente no sirve utilizarlos porque no purificas desventajas y se complican mucho las peleas. Y bueno, revertieron el nodo para el nodo anterior de la temporada 37, que es el nodo de Conduit. Ustedes ya saben cuál es, es el que va consiguiendo desventajas del enemigo si lo noquea, si curan, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta temporada vamos a tener muchísimo, muchísimo gameplay de Fantasma, como ustedes pueden ver, ya me potencié, me potencié solamente medianamente. Y eso tiene una explicación, no porque esté siendo tacaño o algo, sino porque es demasiado el poder que consigue Fantasma. Y ustedes lo van a ver, traté de potenciarme nada más con 150%, pero Fantasma Rango 4 está en otro nivel, chavos. Primera pelea, tenemos Abominación Inmortal. Al inicio de la pelea, obviamente, él se va a purificar la desventaja de Veneno, por lo cual va a ganar poder. Pero bueno, conseguí dos barras de poder y listo. Ese es todo el gameplay, amigos. Lo siento, pero es por eso que se banea a Fantasma en anteriores temporadas. Pero en este caso, pues, ella es inmune al baneo, entonces, pues, libremente la vamos a poder utilizar. Y bueno, en el siguiente nodo era el nodo de vivificar. Aquí, este Doom, hay que tener cuidado en el sentido de que es un luchador que se beneficia del nodo global. Pero, ¿qué creen? Doctor Doom es inmune a alto voltaje, por lo cual no va a conseguir la primera desventaja. Entonces, ahí tienes un cajoncito de dos especiales, dos, en dado caso que te potencies bien. Vieron que no conseguí la tercera barra de poder, entonces, fue súper sencillo. No me preocupó en nada que se beneficie del nodo global. Y, pues, lo bajamos también, un gameplay muy rápido. Todas las peleas con Ghost tienden a ser muy rápidas, a menos que la termines canjeteando. Y en el siguiente nodo, nodo de incinerar y veneno, teníamos a Wong de defensor. Que, ustedes saben que en este nodo Wong se complica, ¿no? Y bueno, tiramos especial 2 nuevamente. Y, sí, se murió. Solamente ocupamos el pote tecno prácticamente en la pelea contra Doom. Y, bueno, mis compañeros empezaron a moverse. Y dije, ok, de una vez, aprovechando que todavía tengo el potenciador tecnológico activo. Para que así ya no tenga que volver a utilizarlo. Vamos a avanzar de una vez. Entonces, compré unos cuantos refills. Me tocaba bajarme a este Rintra en el nodo 26. Ok, en el nodo 26. Aquí fue un regalo para Fantasma. Como ustedes saben, Fantasma es una de las mejores opciones para bajarse a Rintra en cualquier nodo. Por el hecho de que puedes convertir las rupturas en furias pasivas. En dado caso que sepas cómo hacerlo. En este caso, chavos, no es necesario. Porque este nodo es de Hazard. Me deja shock y me deja hemorragia. Entonces, todo eso lo puedo purificar. Puedo conseguir furias mucho antes. O utilicé también pote de una barra de poder para agilizar el proceso. Tenía tres furias en el primer golpe. Una furia en el segundo y tercero. Y, bueno, nuevamente hice otro especial 2. Él sí aguantó un poco más. ¿Por qué? Porque Rintra es uno de los luchadores que tiene más vida en el juego. Lo cual eso me termina beneficiando un poco. Porque así no alcancé mi tercera barra de poder. Como ustedes pudieron ver. Fue súper sencillo. Con Fantasma, Trinidad de Fantasma, Hood y Wasp. Uf, brutal. Y ahora me tocaba bajarme este mollo. Aquí utilicé un orbe porque dije, ok, mollo, hay que tenerle siempre respeto, ok. Ante todo el respeto porque mollo se puede complicar dependiendo de los tokens que te toquen. Y, bueno, hice face, incorporio de cuatro golpes. Conseguí casi una barra de poder porque mi fantasma está por 200. Aquí dije, vamos a hacer que me haga daño el recoil. Dije, na, vamos a cargar el tercer poder. Pude haber hecho instantáneamente el especial 2. Y tal vez terminar la pelea incluso más rápido. Pero no me quise arriesgar en dado caso que mollo se hiciera para atrás. Entonces terminé consiguiendo tres barras de poder por el nodo local. Que si consigo ventajas voy a tener una ventaja de acopio de poder. Bueno, no ventajas sino acopio de poder infinito. El luchador que tenga más ventajas activas en el momento. Y, bueno, al final liquidamos con un especial 1. Tardamos un poquito más pero terminamos al 100% de vida. Y ahora sí nos tocaba nuestra última pelea, chavos. Teníamos una más pero mis compañeros no terminaron de moverse. Es el de la línea 7 de la sección 2, desgraciadamente. Entonces se terminó por caducar mi hipotecno. Y mandamos a otra ghost a que le diera al otro nodo que me tocaba. Y, bueno, sí, este Kimping misma estrategia. Conseguir dos barras de poder. En esta ocasión no se murió porque Kimping también tiene bastante vida. Pero el especial 2 que yo tiré fue suficiente como para llevarme al tercer especial. Entonces ya aquí dije, bueno, seguramente no lo va a matar. El especial 3 de fantasma no quita mucho a menos que tengan muchísimas jurías pasivas. Y, bueno, nada más cuestión de esperar. Y se incorporé otra vez. Conseguí una barra de poder. Lo tiramos. Y listo. Finiquitado el asunto. Esa fue nuestra participación en esta guerra, chavos. A pesar de todo, pues fueron 6 peleas. Yo lo sé. Fue muy rápido. Lo siento. Si quieren volver a hacerlo, a verlas, pues, vaya, échese para atrás y véanlo. Pero, pues, es que, ¿qué les puedo decir, no? Ustedes ya conocen a fantasma. Conocen su potencial. No por nada es de las mejores luchadores tecnológicos que existen hoy en día todavía. Entonces, a pesar de que, pues, Kabam buscó una manera de poder nerfearla, entre comillas. Porque, pues, pueden banearla. Ahora ya hay la opción de que, si la baneas muy seguido, pues, va a resultar que una temporada va a estar en la whitelist. Por lo cual, no va a poder ser tocada para nada. Entonces, al final, comenzamos muy mal, chavos. En el momento que estoy grabando este video, llevamos 5 bajas. De las cuales, 2 fueron en mi grupo. Y, la verdad, las bajas fueron tontas. De hecho, una baja podría atribuirse casi, casi mía. No tan mía, porque, al final, pues, es un poco de confusión a la hora, ¿no? De asignar. Porque yo olvidé mandar a una prelucha de Odín. O sea, mandar a un Odín que pusiera prelucha para resistencia de alto voltaje. Y el compañero que peleó, ni siquiera se acordaba que Nimrod no era inmune a incineración y a alto voltaje. Entonces, se fue a morir. Bueno, podía bajar, podía terminar la pelea, solamente que iba a ser muy difícil, la verdad. Entonces, por eso es que yo lo atribuí así de que, bueno, 50-50, ¿no? Error mío, mitad de parte mía por error de asignación. De que, pues, se me olvidó mandar esa prelucha. Y error tuyo por no checar. O sea, no analizar tus peleas, no checar los nodos. Y, pues, aunque, a pesar de que, pues, sí, hubo una confusión de parte de ambos. Entonces, ni modo, esa fue una baja. Y la otra baja fue bien tonta. Se pudo haber evitado, obviamente. Y de ahí en más, nos fue muy bien. Como era de esperar, nos pusieron de jefe a Null. Pero, pues, como ustedes saben, Null, de una vez se los aviso, chavos. No se los recomiendo. Yo sé que no debería decir esto. Porque, pues, la verdad, de que me pongan Null a Null de jefe. Pues, al final, sí nos beneficia. Porque es fácil. Siempre y cuando, teniendo el comentario correcto. Obviamente. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el nodo de jefe fue cambiado. Ya se quitó el golpe certero. Ahora tiene el nodo de que si tienes tres o más desventajas en ti. El enemigo se vuelve pasivamente imbloqueable. ¿Ok? Entonces, eso beneficia muchísimo a Null. Porque, como saben, Null, bien duplicado por 200. Te deja como 15, 20 desventajas al inicio de la pelea. Y, pues, prácticamente durante toda la pelea. Entonces, es imbloqueable durante, pues, cuando estás peleando con él. Entonces, eso lo beneficia mucho a él. Sin embargo, hay muchos counters que pueden bajarlo sin problema alguno. A mi parecer, yo, la verdad, no pondría Null de jefe. A menos que realmente sea necesario. Porque, pues, la verdad, como el nodo global que está activo en el momento es el nodo de conduit. Él no se beneficia del global. Por lo cual, no resulta un problema. Al menos para alianzas más fuertes, ¿no? Y, bueno, chavos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Inicio de temporada. Comenzamos con el pie izquierdo. Porque, pues, les digo, llevábamos cinco bajas. Y encima, en el grupo uno, un compañero se confundió. Lo desplegó a último momento. Y terminó repitiendo cinco luchadores. Toda su defensa ya estaba desplegada. Y perdimos cinco de diversidad que equivale a casi dos bajas. Imagínense. Luego, luego, iniciando así con esa desventaja. No, la verdad que fue horrible esta guerra. A pesar de que, pues, bueno. Legión no le fue tan bien. Cometieron muchísimos errores. Para fortuna nuestra, obviamente. Porque, pues, nos llevamos la victoria de esta primera guerra. Pero una victoria un poco amarga, la verdad. Y, bueno, chavos. Ahora sí, yo me despido. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.